¿Cambiamos la disposición o no? Tenemos como 20 minutos. Contarles la historia. La historia es contarnos. Vale. La historia es contarnos. La historia es contarnos. La historia es contarnos. Mi relato va sobre unos talleres que nosotras vimos a través de la Oficina de Igualdad de la Complutense, y que fue mi primera experiencia como docente en el mundo universitario. Y fue absolutamente desastrosa y agotadora. Pero a su vez, para mí ha quedado también como muy paradigmática, porque fue tan difícil esa experiencia justamente con alumnos universitarios. Entonces, bueno, la propuesta que nosotros hacíamos del equipo docente, que éramos tres personas, era trabajar sobre conceptos básicos de sensibilización de género, pero a través del formato taller. O sea, eran talleres de sensibilización de género que podían elegir desde distintas carreras, pero que tenían un reconocimiento con créditos. Es decir, que estaban formalmente, ¿no?, tenían su hueco dentro de la academia y de la universidad. Fueron muchos los grupos y diversas las experiencias. O sea, que yo aquí me voy a centrar en una que fue la más difícil, pero que también hubo otras que fueron buenas. Y que con respecto a ese grupo era variado en cuanto a las disciplinas que estudiaba. Venían de relaciones públicas, de matemáticas, de física, de derechos. Pero que era bastante homogéneo en cuanto al concepto de educación y de práctica educativa que este alumnado tenía. Y sobre todo con respecto a la carga de prejuicios que llevaban encima. Entonces, era para nosotras muy difícil trabajar con el grupo, no solo en cuanto a los contenidos que estructuraba en el taller, es decir, a sus conceptos básicos de sensibilización en género, sino por las propias prácticas que implicaba el taller y que nosotros poníamos en marcha. Entonces, cada vez que proponíamos algo, pues había una serie de preguntas, de prejuicios y de dificultades que notábamos que sobrevolaban continuamente el espacio del aula y que a veces se quedaban asentadas más tiempo del que a nosotras nos hubiera gustado. Y esas preguntas eran, pues como, que hay que mover las sillas, o que hay que cuestionar nuestras propias disciplinas, o dialogar y discutir entre nosotros y nosotros, remover los cimientos sobre los que se asienta nuestro conocimiento, esto que es, ¿no? Es, además, el propio espacio del aula dificultaba muchísimo para nosotras el poner en práctica todo eso, porque era un espacio horrible y poco abierto al diálogo, y no dedicamos mucho menos a la subversión, que en el fondo era lo que estábamos proponiendo. Bueno, yo de repente me vi subida en una tarima dentro de la universidad, las mesas no se podían mover, o sea, que los espacios son importantísimos en lo que estás poniendo en práctica, y en este caso había una dificultad, pues no hablar de que no tenían de aula cada dos por tres, porque, claro, una chiquita que llega ahí a dar género no tiene el mismo peso en la universidad, no sé cuál era, me parece que era difícil, que el profesor o el catedrático de turno que decide, pues, que ese aula es la que le gusta, que el testigo era otra, etc. Los tiempos que fueron importantes, ¿no?, que esas sesiones pasaban, que iba habiendo palabras que eran compartidas, pero sobre todo lo que yo vivía es que había muchísimo conflicto y una falta de reconocimiento hacia nosotras como educadoras y hacia todo lo que estábamos contando, ¿no? Y un poco creo que lo que ellas estaban y ellos estaban preguntando es qué narices nos están contando estas chicas. Hacíamos una propuesta de trabajo final que era que cada alumno y alumna tenían que elegir una asignatura de su carrera e intentar aplicar la perspectiva de género, es decir, pues, alguno de los contenidos y las prácticas y propuestas que habíamos estado trabajando en las sesiones anteriores. Y de nuevo el conflicto, o más bien directamente el enfado, mucho enfado, cómo que aplicar el género a las matemáticas o a la física, cómo que cae el valor de objetividad a esas ciencias y disciplinas que avalan lo que hacemos y lo que haremos, que nos dan tanto poder. Pero aquí es donde justo veo la posibilidad, ¿no?, y que también ahí se puso en práctica. Y es que, bueno, nos entregan todos los trabajos y te encuentras un poco de todo, pero en esas lecturas de los trabajos y que luego las compartimos con el grupo en la última sesión, para mí es donde están las dietas. Es decir, en ese proceso que hemos abierto, ya se han abierto en dietas, para unas personas, no para todas, y una vez que esas dietas han sido visibilizadas y que para mí es un proceso que es individual, pero también es colectivo, que tú las sientes como propias en tu propia trayectoria y en tu propia disciplina, ¿no?, y en tu propio proceso también como alumna, es imposible o muy difícil cerrarla. Y entonces es cuando nos encontramos matemáticos objetivos, que se encuentran con hipatia o que se encuentran con físicas que estaban olvidadas de esa gran historia que sus profesores les transmitían o con científicas que no les parecían científicas porque no llevaban barba ni el pelo alborotado, porque esto te lo ponían así directamente en los trabajos. O sea, lo que sí que percibo es que también hay mucho dolor y que por eso también es un proceso que llevan su tiempo y que a veces sí que te agota, ¿no?, en tu rutina, el no ver cómo que eso está calando, pero que también es comprensible que necesiten tiempo porque es que es muy doloroso que se abran esas grietas y luego no poder deshacerte de ellas. O sea, ya luego vives en la grieta. Es una anécdota biográfica, absolutamente biográfica, de la infancia. Tiene que ver con la educación que recibí en mi colegio y tiene mucho que ver con todo esto que hay aquí, desde la ideología, la autoridad, el género, la transformación, la educación y poder. Así que, bueno, quizás hablar de una práctica de una única palabra no resulte tan difícil porque muchas de ellas se insertan en una trama más larga y complicada que es mi vida. Así por relatar una anécdota, esta anécdota, o para relatar esta anécdota, es de hacer trampas y saltarme las reglas del juego y contar algo más que una anécdota. Me doqué en un colegio de Moorjans en el que la autoridad, o mejor, lo autoritario, era una práctica común, un modo de entender la educación, la práctica educativa. Esta autoridad en muchas ocasiones sobrepasaba los límites del contexto formativo o se expandía más allá de la autoridad vinculada al conocimiento, que es una incuestionable, ¿no?, porque había una autoridad que era la del conocimiento y se desbordaba, desbordaba esos límites y llegaba a... o sea, las monjas tenían inferida o tenían asumida tal autoridad que más allá de lo escolar querían ser autoritarias en tu vida personal, ¿no? Y cuando esa vida personal, esta anécdota que cuento, cuando esa vida personal, bueno, no pueden modificarla, ¿no?, hay cierta rabia, ¿no?, o se generaba cierto conflicto en ellas, ¿no? Y os cuento una anécdota que me... bueno, es una historieta, ¿no? Recuerdo en octavo de GD, ya era mi último año en el colegio de Moorjans, mi tutora, que era a la vez la directora del colegio, y además era la más temida desde que era pequeño, era como la de un... Merco Badonga, ¿no?, tiene hasta nombre, ¿no? Merco Badonga era la más temida, ¿no? Entonces, en octavo de GD se organizaba un curso, un... todos los años, un intercambio, entonces era como el gran acontecimiento, ¿no? Bueno, un intercambio que se hacía en Francia, que era un colegio de monjas francesas. Entonces yo, bueno, apliqué para ir o quería ir, pero luego en mi casa, o en un proceso en mi casa que decidí que no voy, ¿no? Pues porque éramos muchos hermanos, los intercambios eran mejor a todos en verano, bueno, en el contexto del curso, ¿no?, en el invierno. Bueno, pues al desapuntarme o al quitarme, la tutora les sentó muy mal, ¿no? Y yo creo que ahí sí que había cierta contradicción, ¿no? A lo mejor porque me tenían estima o porque me apreciaba mucho. Entonces nosotros acabamos de hacer unos test de inteligencia. Entonces, en esos test de inteligencia, uno de los factores que hay o de los aspectos que se analizaban era el nivel de efectividad que tenías con los micros y tu familia. Y en el mío, lo recuerdo, el de mi madre era bastante importante, ¿no? Entonces ella usó ese dato, ¿no?, para cuando me estaba recriminando que no fuese, me recuerdo, o sea, son unas palabras teobrabadas, ¿no?, como, ¿qué te vas a quedar con tu mamáita en casa? Entonces, ese me parece, o sea, es una anécdota que creo que ha determinado muchas, bueno, habla de todo el contexto educativo, ¿no? Es como un ejemplo en el que, bueno, pues hay como todas estas palabras, el género, la autoridad, la educación y el poder, la ideología, ¿no? Estaban como muy... y, bueno, fue una forma de sentirla... O sea, es una de las cosas que más raras tengo de toda la... de toda mi educación infantil, ¿no? Ese uso de la autoridad, llegando a límites de la ofensa personal, ¿no?, o uso de los datos. Entonces, eso sí que... yo creo que sí que he fluido después en mi práctica mucho en mi forma de entender la educación, aún, y aquí meto un elemento de discordia, aún no pensando... aún pensando que... que esa educación que recibí era empoderadora. Por eso, a mí, la autoridad... es difícil de... es difícil de... de definir, o sea, por eso es biográfico y tiene... o sea, es un entramado. Pero creo que la educación que recibí era empoderadora, no... aún siendo muy autoritaria, ¿no? Entonces, pues, o sea, es que, aunque puedan estar en conflicto, no lo están, o bueno, no lo sé. ¿Os acordáis lo de las cuerdas? Sí, lo de... bueno, tú estabas... no. Bueno, es un proyecto que se llamaba Tensiones, desde 2008-2009, y entonces yo presenté una cosa de aquí con los mayores, pero hice una experiencia concreta, puntual, para los alumnos de primero de la ESO, que era un grupo pequeño. Y en ese grupo lo que hicimos fue un grupo de 25 alumnos, y dos alumnos eran de estos negativistas. O sea, uno que se negaba a estudiar, y otro es un chaval hiperactivo, un problema, es desafiante, es un chaval. Y digamos que yo me focalicé mucho en la clase, el trabajo en ellos, sobre todo en el chaval que tenía esos problemas de hiperactividad, de falta de atención y eso. Y entonces, lo que les dije es... tenía que ver trabajar el tema del color, en ese momento ellos estaban con la peonza todo el día, yo tenía el tema de tensiones ahí por el medio, y entonces tenía que dar cohesión al grupo también, y dar protagonismo a los chavales. Y entonces, vale, pues les dije, vamos a plantear un concurso de peonzas, que se va a llamar Colores en Movimiento. Entonces, con jurado, con... Y entonces ellos tenían que pintar la peonza y darles un premio por el peonza de esta teoría, y otro ponerla en movimiento y darles un premio como peonza de Yanamical. Y entonces, mi respuesta fue grabar en vídeo y devolvérselo la edición del vídeo. Y entonces lo que hicimos fue abandonar el aula, como siempre, salí al patio, y entonces ellos hicieron su campeonato de peonzas, yo registré todo el proceso y tal. ¿Qué pasó con los chavales? Pues que ellos dos participaron, los que más, y el chaval hiperactivo era capaz de tener cuatro peonzas a la vez. Claro, con lo cual fue el protagonista de la mañana. Entonces, claro, fue una experiencia, de repente no era el chaval que estaba dando la lata, sino que era el ganador, así decirlo. Y entonces, yo lo que hice fue editar el vídeo y dárselo a ellos, proyectárselo, luego yo lo quería, y la respuesta era sobre... Me interesaba, sobre todo en el vídeo, registrar las tensiones de las cuerdas cuando están lanzándose, bueno, yo dándole hacia mi lado, ¿no? Pero ello, sobre todo, era la diversión, el color y eso. Pues las conclusiones son un poco las que os he contado, y, hombre, desde perspectiva de género, por ejemplo, las chicas no forman parte de este proceso, porque las chicas no tiran la pausa. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ah, no. No, por definición. Y ya no, entonces era un grupo, las chicas fueron los jurados. Fueron los jurados, o sea, entonces... ¿Y no pudiste comenzar? Es que no sabían, no. Una participó, una participó. Pero es muy difícil. No sé, pero es que se metían en el papel, el papel de los chavos. O sea, es una reflexión que he hecho ahora, no la había hecho cuando he hecho la memoria de esto, ¿no? Pero sí es verdad que el grupo, o sea, aunque no participaron en eso, tenían su papel, o sea, que el grupo estaba definiéndose. Y a mí lo que sí me gustó es que el aprendizaje de esto partía, yo quería transmitir algo, pero partía de sus experiencias y de sus habilidades, o sea, algo que estaba como prohibido, no hacer estruta que formara parte de la clase, que es como su mundo de repente metido en el aula. Y por eso lo he relacionado con estas dos cosas, porque a mí me interesaba era ver el color desde otro punto de vista y utilizar la mediación, en ese sentido, para dar un poco de significación al papel de estos chavales, que no fueran siempre los chavales molestos, sino que fueran chavales, en cierto modo, protagonistas también. Por eso lo he utilizado aquí. Fue interesantísimo, porque ellos veían el rojo y el amarillo, el rojo y el verde, el estático, y qué pasaba cuando daban vueltas, pues ya lo veían, o sea, no tenía que contarles lo que ellos sabían, sino que ellos lo veían, sacaban sus conclusiones. Entonces, bien, el grupo luego fue bien, la verdad es que fue un grupo, pero yo estaba encantado cuando ellos hicieron otras cosas, pero esto fue lo que ellos aportaron al proyecto Tensiones. O sea, que ese proyecto era un proyecto muy abierto, ¿era de todo el instituto? Sí, era de todo, participamos en toda plástica, tecnología, pero era abierto, sí. Entonces, lo que hacemos... No, ellos no participaron. En realidad, participamos dos, o sea, aunque estaba centrado en plástica, participaban tecnología también, música también, a veces intenta participar luego ya. Lo que hacemos es distribuirlo según áreas, según la implicación de cada profesor, lo distribuye según le sugiere el título, aplicándolo a cada contenido, en cada momento, en cada uno. ¿Y es un proyecto anual? Anual. ¿Y cada año? ¿Te haces como enterarte también? ¿Para qué es día anual? ¿Enterarte? El año anterior fue el de Luces y sombras, el de Caravaggio. El año anterior había sido todos sobre superhéroes. Otro, hubo uno que fue, que se está a punto de escribirle, lo que fue interesante fue, estudiar el arte contemporáneo a través de los modelos de Ibañez, al dibujar Mortadero y Filemón. Y entonces, estudiar Mortadero y Filemón, pero sin ver los protagonistas, sino fijándote en el fondo, nada más. O sea, fijándote en la figura, fijándote en el fondo, y ver qué modelos, dónde está el surrealismo, el expresionismo abstracto, empezaron a salir, el grupo de los 60, entonces ellos recrearon, quedaron cosas muy interesantes ahí. Y son proyectos anuales. Pues lo que nos falta es palabras para que se hagan medir ahora. Sí, vamos a buscar a ver, a partir de recreación y mediación, a dónde nos puede llevar. A mí a medida que me sugiere la palabra superación, pero lo mejor es un poco... Era parte del agenciamiento que tú decías también a través de la medición, de la agencia de la identidad. ¿Qué es lo que tenemos? Agenciamiento. ¿Y subjetividad? ¿Qué quería decir agenciamiento? Lo del empoderamiento. No tenemos un rotulador gordo, ¿verdad? Sí, el verdecito es el color. Y incluso habrá... Sí, habrá... Faltaba la autocrítica. ¡Ay, bueno! Que no sé dónde la ponemos. ¿Dónde ponemos la autocrítica? Por críticas, bueno. Mediación, ¿qué pasa aquí? Pero mira qué bueno sale. Sale una maravillada, ¿eh? Es lo que nos sale aquí. ¡Qué miedo, ¿no? Ya tenemos nuestra grieta. ¿Has visto? Se llama la grieta al manifiesto. Este apartado, por ejemplo, en la horizontalidad, está tu trabajo. Lazos, ¿cómo le podemos poner? ¿Las gomas? ¿O redes? ¿O algo así? ¿Algo así? ¿Algo así? Redes. Si tu caso es plantear el colectivo, yo creo, a lo largo de enterarte, yo creo. Sí, sí, sí. Y muy horizontal, ¿no? Sí, también te va a soltar. En tu caso, conflicto en el puesto. Bueno, sí, pero hay unas... El conflicto ahí es la exclusión social. Es un aprendizaje en comunicación, ¿no? ¿Aprendizaje en comunicación? Sí, otro concepto que se sufre por ahí es otra forma de entender la comunicación, ¿no? ¿Y por otro lado? A partir de un dispositivo en un curso cultural, como puede ser una revista, en este caso. Porque, claro, lo que les devuelves tú es más que la escritura creativa, es muchas más cosas. Es un relato de la experiencia, también. O sea, yo he trabajado el tema este del malestar y de la motivación del motivación, ¿no? Entonces, y las contradicciones que en mí generan esos malestares, ese creérmelo y no creérmelo, ¿no? A ratos es salir un día de clase diciendo esto, hijo de puta, y en el fondo, que me importe. Eso es algo que de vez en cuando, cuando me pongo tierno, se lo digo, ¿no? Es que me importa. O sea, y por eso me pongo así, porque me importa, me importáis. ¿Vale? Y claro, en este proceso, digamos, de abandono de la juventud en el que estamos, o sea, digamos, de utilización como contingente de consumo, pero en el fondo, abandono de esta juventud, realmente yo creo que son palabras que hay que empezar a emplear. Creo que están abandonadas. Entonces, he hecho una especie de narración de una mañana, ¿no? Entonces yo llevo a primera hora y doy dibujo técnico en bachillerato. Entonces, yo me siento cómodamente, hay silencio, las palabras que salen por mi boca son conceptos técnicos inapelables, ¿no? Y incluso le saco la pizarra, haciendo un ejercicio, y puedo escuchar a través de la pared, ¿no? A través de la pared, a una profesora de física y química, que ya es una señora mayor, que está dando clase de bachillerato también, y que, bueno, físicamente está separado el bachillerato de la secundaria donde yo doy clase. Y ella da la misma clase que a lo mejor dio hace 30 años sobre la química orgánica, sobre lo que sea. Y hace poco me viene a la cabeza que en una evaluación esta señora ha suspendido 80% una clase en secundaria, o sea, realmente a lo mejor utiliza incluso el mismo examen, ¿no? Se lo pone y... Bueno, pues no llega, ¿no? Oye, pues ¿qué le vamos a hacer? La juventud ahora es así. Bueno, en segunda hora yo doy clase un primero de la ESO. Hace ya unos años que no daba el primero de la ESO, y este año me estoy volviendo a eso porque son muy pequeños, ¿no? Y a uno a veces se me olvida. Son muy poco lingüísticos, entonces como muy complicado, o sea, uno no se da cuenta, pero... que a mí es un poco eso me da un poco de miedo, ¿no? Que creamos mucho en terminología, ¿no? A mí esto de las palabras tengo que confesar que siempre me da miedo, porque caemos en una academia que es un comicismo que nosotros nos entendemos, más o menos, pero luego hay como una distancia enorme entre lo que decimos que queremos hacer y lo que acabamos haciendo, ¿no? Muchas veces. O conmigo yo he hablado por aquí, ¿vale? ¿Dónde... ¿Cuándo se produce la contradicción, no? Yo entro... Me voy a por una pantalla de televisión que hay en un aula, me la llevo a la clase porque quiero enseñarles imágenes de la historia del arte o si surge a lo mejor ahora hablamos de historia general para que no piensen que esos son cromitos, sino que ahora, por ejemplo, estamos haciendo un repaso expresa, ¿sí?, de la historia del arte, pero para que entiendan conceptos básicos como la abstracción, o como el ready-made, o como cosas que a nivel social seguimos, que no las hemos procesado. Bien, entonces yo estoy hablando de matiz, estoy hablando del barroco, estoy hablando del nazismo, estoy hablando de la jarrila que hay en un, por ejemplo. y, bueno, en un momento dado, a lo mejor estoy hablando de todo esto, estoy hablando de un cuadro, mando callar a unos que están hablando por ahí. Una se levanta, tira un papel, así, y atraviesa la clase, bien. Y tengo una percepción de extrañamiento radical, ¿no?, de darme cuenta que hay cinco, a lo mejor, que realmente están escuchando algo de lo que yo estoy diciendo, ¿no? a lo mejor yo eso, ahí yo eso lo digo, estáis haciendo zapping permanentemente, ¿no? Zapping experiencial, o sea, como enchufan una frase y luego han desenchufado, incluso te preguntan algo y en el momento que te estés respondiendo, yo, bueno, a lo mejor tiendo a enrollarme a veces, ya han desenchufado, o sea, ya no siguen la respuesta, O me veo a mí mismo, que elevando la voz hasta un tono que es como una especie de mazazo de autoridad, ¿no? Yo, inevitablemente, enlazaba con los otros grupos, ¿no? de, bueno, de intentar mantener un tono de voz muy alto que impida que yo hable, o sea, es que es muy fuerte, pero es así. ¿Qué es lo que de vez en cuando intento hacer? Romper, o sea, cuando llegamos a ese punto, esto es casi una constante, era como que tú estás hablando del barroco, tienes esa experiencia de extrañamiento, entonces rompes y dices, a ver, ahora vamos a desvelar la cortina de cuál es mi posición como profesor aquí, cuál es vuestra posición como desmotivados, ¿no? O sea, como esos desmotivados, ¿qué os lleva ideológicamente, viendo el tema de la ideología, o sea, digamos, cuáles son los malestares y las crisis que están prediseñados para vosotros para que estéis fuera del juego educativo, para que no vayáis a llegar a esa clase de bachillerato silenciosa que teníamos al principio, para que solamente el 20% de vosotros llegue a esa clase silenciosa que teníamos al principio, para que los que son de otras razas o a lo mejor son de otros orígenes no lleven, o sea, todas estas cosas, repito, con chavales de 13 años os prometo que son muy complicadas de hablar, porque claro, son problemas que no existen. ¿Cuál es el feedback de los alumnos? ¿Qué creen ellos que eres tú, por ejemplo? El feedback es inesperado, o sea, es como que nunca te responden como tú piensas que le van a responder, no es reflexivo, es como muy impulsivo, sí, muy impulsivo, pero no por eso malo, o sea, a veces, a veces, no siempre, pero a veces sí que ves que les sirve, o a lo mejor que tú tengas una salida por la tangente de que estés hablando del expresionismo alemán y tengas que acabar hablando del nazismo, del fascismo, de la intolerancia, el tal, bueno, pues eso de pronto ves que ahí hay un enganche, ¿por qué? Porque a través de la experiencia vinculan mucho más consumidos que a un nuevo, pero eso sirve para que entiendan por qué son señores de tiempo aportados. ¿Pero tú crees que esas prácticas están relacionadas con el diseño del currículum que quizás tiene que ver con esos esquemas modernos? En que había que hacer un replanteamiento de las prácticas pedagógicas que trabajen un poco sobre las vivencias de ellos personales y que lo hagan un todo más... Claro, el tema es que... Ahí entra lo político también porque seguro a ti te bajan caña que no puedes asociar el dibujo técnico con... Sin duda, lo que pasa es que... El vivirlo cada día, estos malestares, ¿vale? Hacen que incluso, y hasta lo que iba ya y acabo, yo eso también se lo llevo verbalizando. O sea, a los profesores se nos llena la boca como que los chavales están muy poco disciplinados. Yo, lo que les digo todo el rato es lo contrario. Estáis muy disciplinados. Pero estáis muy disciplinados en... Claro, un chaval de primero de la ESO generalmente viene de una primaria donde para que los chicos se porten bien le están... Tema uno, la célula y están dictándoles... O sea, todavía les están dictando... También, bueno, mi colegio es muy particular... ¿Es privado o público? es privado. O sea, concertado, ¿no? Entonces, hay algo... Para que los chicos se porten bien es una manera de control. Para que tú les tengas ahí copiando cosas que ya vienen en el libro. Entonces, claro, vienen de ahí. Yo les... ¿Pero eso solo en la primaria? O sea, yo... No, ya se contaría. Ya se contaría, claro. El tema es que es una cosa que te das cuenta... O sea, yo intento presuponerle una autonomía o fomentar esa autonomía que... Pero es una autonomía que no tienen. Entonces, claro, yo cuando veo a mis compañeras la mayoría son mujeres, ¿cómo les hablan? Incluso, les hablan como menores de edad en ese sentido, ¿no? O sea, no sé, como yo a mi hijo de siete años no le hablo. O sea, ¿por qué es que no me sale? Porque yo le hablo como una persona, no como alguien que está parada. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué verbalizas? ¿O qué puedes verbalizar con los alumnos? En el caso, por ejemplo, de tu compañera, la profesora de Químicas, ¿lo verbalizas? ¿Se puede verbalizar? Es que seguro que hay mucha más. Hombre, el hecho de que yo verbalice esto con ellos hace que esté haciendo una crítica indereza a otras formas de la clase. A mí me importa más hacerlo con ellos que con ella. ¿Sí? Con ella, por lo menos. A lo mejor hay otra, no sé, hay otros profesores más jóvenes o más abiertos o más tal que estás... que hay más potencia, ¿no? de cambio. De hecho, sí que se da esa circunstancia. Sí que puedes verbalizar más cosas y compartir más cosas. A lo mejor compartir como podemos compartir aquí, pero, bueno, hay otras maneras más experiencias. Vamos a hacer esta actividad juntos y, bueno, ahora se puede. ¿Tú decías al de solos no podemos? Los alumnos tampoco pueden solos, ¿no? Sí. Parece ser que es importante no solo que nosotros valoremos su experiencia, sino que entre ellos valoren esa experiencia, esa experiencia, con aprendizaje, etcétera. Bien. Entonces, yo creo que deberíamos pensar en un... No voy a hacer una palabra, ¿vale? Pero que sea como una expresión, ¿vale? ¿Qué tipo de comunidad educativa nos imaginamos que sea una comunidad educativa que estos... Que la manera de conjurar estas desmotivaciones, ¿vale? Sea, por ejemplo, a mí se me ocurre a través de la formación, ¿vale? Es evidentemente una... O sea, el profesor necesita estar formado, ser educado, que sea muy difícil, ¿vale? Hemos hablado también en el tema de compartir experiencias, ¿no? Que es algo que parece ser que es lo que hemos hecho ahora mismo, ¿no? Sí, pareciendo esas experiencias. Vale, o sea, ¿cómo podríamos generar una expresión que nos permitiera o llevarlo a la puesta en común? ¿Cómo nos fantasear? ¿Qué comunidad educativa te imaginais? Igual no tiene que ser una... algo verbal, igual puede ser más un... Claro. Un diagrama, ¿no? Digo como... Sí, sí, sí. A ver. Yo, por ejemplo, es que... Esto, bueno. Ahora lo hablamos. Una de las cosas fundamentales es que el educando sea partícipe de su propia educación, ¿no? Para que haya motivación, haya transformación, también, ¿no? Y que entre a forma... Entre a cuestionar su propia educación, incluso, o entre a participar en su propia educación, es decir, que se rompa esa barrera ni adicional de profesor al alumno y que se haya... Comunidad participativa, ¿no? ¿Qué palabras muy ideales? Hay experiencias que realmente son muy... Bueno, yo... Son muy... Son como... Son como ilusionantes. Luego no sé cómo se llevarán a cabo o si, por ejemplo, se pueden poner en práctica. Un profesor que llega y dice ¿Qué queréis aprender? Eso es como... No sé, tampoco sé quién ha puesto pero es como grande. Llega y dice ¿Qué queréis aprender? ¿Qué os gusta aprender? ¿Qué está haciendo un profesor de Barcelona este, Fernando Hernández? Que iba y dice ¿Qué queréis aprender? Entonces, el primer día de clase lo que se establece es una serie de conocimientos que los alumnos quieren adquirir. Y entonces, estructura la clase es como, vale, ¿el grupo qué tiene que hacer? ¿Qué pasos tenemos que dar a lo largo del año para llegar a eso? Es como casi funcionar como por proyecto. Creo que se quiere un grupo coja y llega ¿Qué es lo que queremos hacer en este año? Y entonces, ¿para eso qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que aprender? Para... Yo qué sé. Con tu clase ¿Qué proyecto se quiere realizar? Pues, o sea, queremos formar un grupo musical, por ejemplo. Entonces, bueno, si vamos a formar un grupo musical, vamos a ver qué cosas necesitamos. Pues, necesitamos aprender música, que cada uno tenga un instrumento, pero también, aprender un poco de historia de la música para ver qué cosas nos gustan, qué cosas, no sé. Aprender también, yo qué sé, qué queremos decir, con lo cual, probablemente, tendremos que aprender desde narrativa, poética, lingüística, para generar las letras, no sé qué. ya digamos, el propio, como el proyecto ya no es disciplina, o sea, ya no es como temática, ya de verdad es como global, y encima es mucho más empoderar, es un trabajo de empoderación, o de empoderamiento, perdón, para los propios alumnos, los que ellos van construyendo y van siendo conscientes de lo que necesitan aprender para llegar a su objetivo final. Que una cosa que no hemos hablado son como de objetivos y de expectativas, ¿no? De dentro de la educación, de lo que quiere cada uno, ¿no? Eso es lo que pasa que a mí, cuando te lo cuentan y dices, esto, bueno, yo soy profesor de dibujo técnico, a ver, ¿cómo diablos meto yo una práctica así con mi temario de dibujo? Yo en mi práctica de dibujoística he sido una persona bastante cercana a lo que comentábamos de hablar de mis límites también, de mi desconeximiento, y muchas veces intentar generar, a ver si alguien sabe esto que yo no sé, igual vosotros no sabéis, o sea, que creo que la transmisión del conocimiento hasta ahora ha estado muy ligada a una figura del que conoce y el que no conoce, y ahora mismo yo creo que también con las nuevas tecnologías se está diluyendo. El hecho de que la información está al alcance de más personas y con un clic conectándote a internet puedas adquirir esos conocimientos que antes no podías porque estaban en los libros o estaban más escondidos o más diferentes de llegar a ellos, ahora la figura del profesor se está rompiendo en el ámbito educativo, en el ámbito de la enseñanza. Entonces, eso genera mucho malestar tanto en parte del profesorado porque se tiene que plantear ahora qué hago porque los alumnos pueden conocer muchas cosas que yo no conozco y eso a mí me genera una desconfianza o incertidumbre, una falta de confianza y a la vez se están generando otro tipo de relaciones con el conocimiento y que yo veo que son muy interesantes y que hasta ahora hemos tenido bastante miedo a ello. Yo de hecho os quería contar una experiencia que estoy teniendo ahora que forma parte de este descolocamiento que es el campus virtual. Entonces, lo que observo es que en clase hay gente que tiene muchas dificultades para hablar o para tal porque luego hay otras cosas que son los que saben o sea, como que hay esta cosa siempre en las aulas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el campus virtual es la hostia. Porque hay algunas posibilidades también de desligarse del espacio, ¿no? Porque de repente hay gente que piensa a otro, a mí eso sí me me pasó, que piensa a otro, como que lo hacen los demás y de repente se me ocurre una cosa pero luego ya una vez han pasado cinco horas y entonces una vez han pasado cinco horas o por ejemplo tengo una referencia que se me ha ocurrido y la busco y entonces la vuelco. Entonces ahora pues hay una cierta dinámica que no pasa por el aula. Todos tienen fórmulas de computación entre los otros, de papeles, de quién habla, quién no habla, quién se escuche, qué nos escuchan. Entonces ahí entra todo lo que estamos viendo, ¿no? Desde la información, desde dónde eres, del juego, desde el sentir, desde el cambiar papeles, ¿no? Son fórmulas de comunicación que tenemos de alguna forma que reubicar, ¿no? En el aula, en el museo, en todo, que se extiende a todo. Por ejemplo, un caso práctico sería en la exposición Sony Youth, pues reconocer cuando las visitas que yo no tenía ni idea del grupo, ¿no? Eso me... Es como una visión diferente de... el conocimiento. Es decir, yo sí que puedo aportar un montón, pero va a venir un montón de fans del grupo que seguro que saben un montón de cosas más que yo, ¿no? Es decir, reconocerlo o mostrarme vulnerable y no una autoridad de conocimiento, ¿no? Que a lo mejor muchas veces intentar las de y hacerlo, ¿no? O a lo mejor mostrar con lo que esté en desacuerdo con la exposición o con la institución, ¿no? O con alguna decisión. Eso les abre el camino a que ellos o a que la comunidad intente reconocer nuevamente el espacio, ¿no? Eso me parece muy interesante. en, por ejemplo, las visitas guiadas. Bueno, luego los que ya he enseñado que expuse el taller de fuera de formato, pues hago un taller con adolescentes con el cuerpo de performance y justamente es eso, reconocer los espacios y sobre todo los espacios, ¿no? Las estructuras a lo mejor de poder que puede haber en el aula o entre ellos. o el género, por ejemplo. Es decir, sacar o ver de nuevo o la idea del profesor, ¿no? Que también reconoce cuando sus alumnos pues hacen este taller pues su práctica educativa. Y dice, yo creo que es uno de los caminos que tiene sobre todo el arte contemporáneo, así que yo creo que es algo coherente que la educación parta de ahí. Es decir, nuevamente, a lo mejor en otras materias o en, no sé, en otra situación es muy difícil, ¿no? Justamente ese contexto del arte contemporáneo es que justo te lo pide porque va de eso, ¿no? Es decir, es algo que yo agradezco mucho del arte contemporáneo. Es justamente veo más problemática en todo punto, ¿no? Es decir, en una situación donde todo el mundo evalúa, ¿no? qué sirve para que dislocar eso es como muy difícil. Claro. Es decir, un último punto que se me acaba de ocurrir de reconocer que piense, claro, lo estoy como si estoy improvisando un poco, es algo que debería de pensar más, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, con la gente que viene a un museo, ¿no? Que reconozca. Es muy interesante eh, su papel como, que reconozca su papel como, como visitante, como público, como espectador, ¿no? Que lo vuelva a conocer. Eh, yo creo que es uno de las, eh, los principales bases de la, de una visita a un museo de arte contemporáneo y de muchísimas obras de arte, ¿no? O lo mejor de, de todos los mediadores, que se vuelva a ver, porque encima siempre en el arte contemporáneo hablamos de otro espectador que tiene que ser activo, que tiene que pensar y yo que soy eh, una guía, ¿no? Bueno, yo siempre me presento como educadora, nunca como guía, no como guías. Eh, pues es como una situación que la gente no se espera porque por las estructuras que se han creado en un museo, que son yo guío, ellos vuelven a mirar. Y es también muy, muchas veces, muy difícil porque también en museos de arte contemporáneo se sigue, se sigue hablando, se sigue imponiendo, se sigue sobre todo defendiendo al comisario, al museo. ¿Qué es lo que se hace?